Cuando tú estás llamando, estás bien, estás bien, estás bien Told you I'll be here forever That I'll always be your friend But no time to sing it out to the end I bet it's raining, my baby, my love No, 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 no You can stand under my umbrella Ella no me da problema, ella, ella, eh, eh, eh A mí no me da problema, ella, ella, no, no, no Ella no me da problema, ella, ella, eh, eh, eh A mí no me da problema, ella, ella, no, no, no Desde que te conocí, sabía que sí Toda la mañana para estar así Por el canto, es mi lambo Ella tocándose mientras yo fumo Ella no fuma pero saca humo Si estoy con ella me siento seguro Me parto la cara solo por su culo Solame saber algún motivo Si da mucho más de lo que yo te pido Hazme saber por quién me has elegido Tú vemos la cama de tanto gemido Porque cuando estamos de frente Ya no estamos tan distantes Uno te envía por lo que no tienes Cuando estás conmigo todos se detienen Se ponen de fuma a un baño de espuma Champaña con caba, hierba, desayuna Tú quieres conmigo, lo sé Un brindis por lo que se fue Desde que te conocí, sabía que sí Toda la mañana para estar así Policando, es mi lambo Ella no me da problema Eh, eh, eh A mí no me da problema Ella no me da problema A mí no me da problema Ella, 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 eh, eh A mí no me da problema Ella, ella, no, no, no Ella no me da problema Ella, ella, eh, eh, eh A mí no me da problema Ella, ella, no, 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 no ¡Suscríbete al canal!